Te estoy llamando soy yo, tú porque le dices mi amor a mi esposo Él es un hombre comprometido Viste que hasta ti te digo mi amor Mira, ey pero cuál es la falta de respeto No, yo me voy de aquí ¿Estás? Bien Hola, buenas tardes Hola, ¿qué tal? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Bien O sin verte Celis, pero qué monga Igual ¿Qué es que haces por acá? No, vinimos a comer algo ¿Y ella quién es? Bueno, ¿y tú por qué te metes en lo que no te importa? Yo soy yo y te presento a Cielo Ah, tú soy yo Hola Hola Mucho gusto ¿Quién eres tú? Cuéntame qué deseas Me cuéntame la carta, por favor Dale mi amor, ya te la traigo ¿Ella quién es? Protégeme Señor con tu espíritu Espérate ¿Ella quién es? Lo que te dice mi amor Espérate Porque no le dijiste que éramos novios Espérate Nos ha ido todavía No vamos a pensar nada ¿Quién era ella? ¿Quién era ella? Una esa ¿Y te trata de mi amor y todo? Mira mi amor, aquí está la carta ¿Qué deseas como para empezar? No sé Un cafecito como te gusta Con dos cucharadas de azúcar No sé La Coca-Cola Sí, una Coca-Cola a mí Por ahora Sí Dale, dale Ya te traigo la Coca-Cola Ajá, ¿y a mí no más atendés? ¡Yo qué chingados! ¡Espitado, qué! Sí, dime, ¿qué quieres? Una Coca-Cola también Mira, como dice que azúcar en el café A ti te gusta tu café amargo A mí siempre me dice que el café me queda dulce Espérate, calma, deja la puya Vaya, comence aquí comiendo Ella me está tratando así No, mire, comence nada porque yo no voy a citar que alguien te dice mi amor, por favor Mira, mi amor, aquí está Gracias Ajá, yo no pedí una Coca-Cola Ay, eso era lo que a mí Y cuéntame, ¿ya pediste? Eh, ya, ahora, ahora, ahora Dale, mi amor, ya paso por la carta Dale Tú no me vas a respetar a mí No tengo que estar diciendo mi amor Y tú no dices nada Vaya, resulta que como no vivas A que te digan mi amor ¿Qué te pasa a ti? Pero espérate O sea, yo tengo que ir sintiendo a todo el mundo Ay, aquí está mi novia Miren a mi novia, miren ¿Acaso te gustaría que venga un ex me te atienda Y venga y te atienda de mala manera Y aparte con este teléfono, mi amor No, no voy a citar Día que ella estaba aquí Me la encontré por casualidad Me vas a traer al restaurante donde trabaja ella ¿Tú sabes así? No, se dio la casualidad de que ella trabaja acá No creo Eso no tiene nada de malo La quería ser a ver Eso es verdad Vamos a decir eso O sea, yo te voy a querer traer a donde está ella Me dicen ¿Verdad andando la vaina porque yo no voy a detectar esto? Pues no, ¿por quién estoy contigo? Ajá, mi amor, cuéntame ¿Qué? ¿Qué vas a pedir? Este... Es que... Tú le vas a pedir tu bomba de carne Mmm... Oye, mira, ve Aquí están los dulces que tanto comiamos, ¿te acuerdas? Mira, la que tanto te gusta con extraqueso Esto se va a poner fe ¿Lo quieres? ¿Qué? 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 No voy a tomar nada 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 Pero tú se puede que me dices que querías una pizza Pero tú te lo amas Acá te ven No me dices que querías una pizza ¿Qué? No me estás diciendo nada No me estás diciendo nada Tomate la gasecita Después estamos hablando más contigo Disimula Allá en la casa hablábamos No voy a disimular nada Pero eso me di que pasó ¿Qué ha pasado? Que no me importa A ti no tú tenías que... Mira... Mira, yo estoy así nada Pero por eso ¿Qué está pasando? Dime ¡No digo nada! ¡No estás haciendo nada! A ti nadie tiene que decirte mi amor Eso es de cariño Ni yo te digo mi amor a ti Eso es una mesera Todo el mundo los meseros lo dicen así Una mesera que tú ves Llevo la casualidad Coincidencia ¡No lo creo! ¿Qué ha pasado? Yo nací ayer Yo soy estúpida Por eso tienes que calmarte Porque mira, la gente ya nos está comenzando a ver Que estamos discutiendo Que estamos hablando No me importa nada No me hagas gritar esta vaina Que no me importa nada Vamos de aquí Yo te pongo acá gritando Mira, vamos a comernos la pincita Y ya ahí nos vamos Y ahí en la casa Hablamos bien De pronto comenzamos con el pie que no era Eso no tiene nada Ella es una S y ya ¿Qué tiene eso? ¿Sabes que yo te quiero? Es a ti Sí, yo ya, pie rápido para irme Ya, ya que venga la pista Pues cálmate Te pongo acá así Tomate la gaseoncita Amor Mira, le te cuento La pincita dura alrededor de 40 minutos Porque tenemos otros pedidos Ojalá 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 No, no Nosotros esperamos ¿Sí? Sí, sí Dale, no te preocupes Dale No esperas Mira, te tenías hambre ¿Ya para qué nos vamos a ir para otro lado? Yo te voy a hacer una escena Te voy a formar un problemona aquí Pero cálmate Ya aquí nos están atendiendo Ya hicimos el pedido Ya como nos vamos a ir A cálmate No me estén diciendo nada ¿Qué estamos esperando? Tú te imaginas cosas donde no las hay No, ahora yo soy loca No, ahora yo soy loca No, ahora yo soy loca Es que uno puede estar con una ex Pero no Si uno tiene nada que uno vaya a golpear o algo Si tú vas a estar tratando de mi amor Es porque ahí todavía hay algo Algo anda malo Ella lo está haciendo por su labor de mesera Eso Hay que tener devoción por el servicio Eso es verdad A mí nunca me han tratado de mi amor Así que suena de mesera Es una aina Venga, te caen a co Ajá, mi amor, cuéntame Te estoy llamando, soy yo ¿Tú por qué le dices mi amor a mi esposo? Te casaste Y no hubieras que conmigo era que te iban a casar Ya valió madres Ajá, yo le explícame eso Ajá, yo le explícame eso Ajá, yo le explícame eso Ajá, yo terminamos Ajá, yo exactamente Tú me dijiste a mí Que si nosotros terminábamos Tú nunca te ibas a casar Porque nosotros nos comprometíamos Así No, no, no Espera, espera, de calma Te está construyendo las cosas Ah, sí Y a mí me dice que no quieres tener hijos ni nada No, no, no Pero espera, de calma Te está construyendo las cosas Yo te dije otra vez a ti Quiero tener un hijo Tú me dijiste que no Como es eso Es que quieres tener hijos con ella No te me calmas Que las preguntas las estoy haciendo fue yo No, te calma tú Para la falta de respeto con mi novio aquí Nosotros vinimos pasivamente acá A cenar No sabíamos que tú trabajabas acá A cenar nada Tuve la gentileza de presentarte a mi novia No, no me la presentaste como tu novia Yo ni siquiera me dijo ¿Cómo está que se ve ella? ¿Cómo está que se ve ella? Entonces yo, ¿cuál es la vaina? Porque ella te tiene que estar diciendo mi amor Es por el trato a los clientes Me imagino que tú a todos los clientes le dices así A todos los clientes se les resbala No, mi amor, yo no soy ninguna resbalosa No pareciera porque eres un hombre comprometido Viste que hasta ti te dijo, mi amor Pero cuál es la falta de respeto, no, yo me voy de aquí Esa acabo deagna één烘 Niña acá Niña acá Niña acá Niña acá Niña acá ¡Gracias!